Dos sujetos fueron enviados de manera preventiva a la cárcel de San Pedro por intentar abusar sexualmente a una menor de edad. El hecho habría sucedido en la localidad de Achocaya. En el municipio de Achocaya del departamento de La Paz, una menor de edad fue interceptada por dos sujetos. La menor de 15 años regresaba a su casa después de visitar a su amiga. En el camino, estas dos personas de más de 30 años de edad intentaron abusarla sexualmente, llevándola hasta su vehículo donde taparon su rostro con una bolsa de nylon para que no reconociera a los agresores. La misma que al retornar a su domicilio había sido interceptada por dos personas de sexo masculino, las cuales responden al nombre de Rodolfo Mamani y Jefferson Ayala. Los que se encontraban en un vehículo, interceptaron a la menor, la introdujeron por la fuerza a un vehículo tipo minibus. Después del recorrido que realizaba el grupo Delta, observó que algo ocurría en el motorizado. Intercedieron y detuvieron a los agresores. Procedieron a golpearla para reducirla y posteriormente a bajarla del pantalón. Circunstancia en la que el grupo Delta realizaba su patrullaje, intervino inmediatamente el vehículo. Después de la audiencia de medidas cautelares que se llevó a cabo este miércoles, el juez determinó su detención en la cárcel de San Pedro por el delito de tentativa de violación.